Ay señor locutor, repítame esa canción Cuando se habla de radio y de buenos locutores, sale a relucir el nombre de Calixto Pérez Torres Bueno y sonaban tres canciones en línea, escuchábamos al comenzar la tanda Solo para ti, inspiración de Rafael José Orozco Maestre Un hombre que ha dedicado cerca de 40 años a este oficio Varias generaciones han crecido escuchando su voz, sus programas vallenatos y sus noticieros Fueron dejados a disposición de la Fiscalía 26, seccional de Lorica, departamento de Córdoba Comencé justamente en una emisora parroquial que se llamaba en esa época Radio Caucasia Una época, o mejor, una emisora de la parroquia La Inmaculada del Centro Bueno, ahí comencé, después montaron a Prisas del Cauca una emisora netamente comercial Y me vinculé a ella por intermedio del colega Lucho Cano Ahí labore bastante tiempo Después me llamaron de una emisora que se llama Transmisora Sur Andes Del municipio de Andes, suroeste de Antioquia También labore mucho tiempo allá Al igual que en Radio Suroeste del municipio de Concordia De ahí pasé a Medellín A emisora Claridad Posteriormente a RCN Montería Mucha atención se realiza Comité de Seguimiento Electoral Con una voz grave y potente Calisto Pérez Torres deleita a todo el que lo escucha Para él, las cabinas de radio se han convertido en su segunda casa Actualmente trabaja en el noticiero Radio Noticias Caucasia al Día Y el programa musical Vallenatos para Recordar Bueno, lo más gratificante es que uno adquiere un prestigio con las personas que lo escuchan Siempre encuentra uno esa voz de aliento, ese ánimo para seguir adelante en lo que a uno más le gusta Y en esto de la radio pues uno se siente bien, por lo menos yo me siento bien A lo largo de tantos años de estar laburando frente a los micrófonos Pues he sentido una satisfacción maravillosa El gran especial de Rafael Orozco y sus canciones Hoy día de locutor Calisto es uno de los más felicitados Los oyentes lo quieren y admiran su trabajo Lo que se convierte en un aliciente para seguir trabajando Y dejando en alto el nombre de la locución y la radio La gente ya me reconoce por la voz, donde quiera que vaya Y eso me llena a mí de emoción Me llena de alegría, de satisfacción Al saber de que las personas ven en mí a un personaje Que se ha convertido prácticamente en un ícono acá de la radio en el Bajo Cauca En este día especial, NP Noticias felicita a todos los locutores de Caucasia Y el Bajo Cauca antioqueño Atención Dos personas heridas luego de chocar contra una vaca En la vía que de Caucasia conduce a la apartada en el departamento de Córdoba